Tremendo beso se llevó Vanessa Claudia, luego de tener como invitado al actor de origen español Miguel Ángel Silvestre, en el programa Venga la Alegría. Resulta que Listrion habló sobre su carrera artística. Durante la entrevista las conductoras de la emisión hicieron todo tipo de preguntas al famoso, además de coquetear con Listrion que fue muy atento con las anfitrionas e incluso bromeó con Vanessa Claudia, quien le dijo que hacía muy buena pareja con él, por lo que la producción les pidió que se dieran un beso a lo que el actor le dio uno cuando estaba desprevenida. Por su parte Tania Rincón y Crystal Silva se quedaron en shock al ver como su compañera fue sorprendida por el también modelo que tomó con humor dicha acción y terminó abrazando a la puertorriqueña. Mientras tanto usuarios hicieron todo tipo de comentarios acerca del escandaloso beso. No sé pero yo creo que a la primera que le echo el ojo fue a Tania, jaja se nota clarísimo el nervioso de las tres pero más de Tania, vueltas locas ellas, jajajaja la cara que puso cuando Tania le dijo que tenía esposo, que injusta es la vida jajajajaja. En esta nota, Vanessa Claudio venga la alegría.